Cuba Información El pasado 25 de julio fallecía en Teruel, España, un preso que llevaba cinco meses en huelga de hambre, cuatro de ellos con alimentación forzada. El fallecido, Touami Andoui, era un inmigrante marroquí de 41 años que denunciaba ser víctima de un error judicial tras ser condenado a 16 años por un delito de agresión sexual. La noticia apenas ha sido reflejada por los grandes medios españoles, mientras para las grandes cadenas internacionales ni ha existido. Un tratamiento que contrasta radicalmente con el que los medios españoles dieron al fallecimiento tras una huelga de hambre del preso cubano Orlando Zapata en febrero del año 2010. Su muerte ocupó durante semanas lugar destacado en noticieros de televisión y radio y llenó páginas enteras de los grandes diarios. Provocó declaraciones amenazantes contra el gobierno cubano por parte del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, la condena del Parlamento Europeo, nuevas iniciativas de sanciones económicas contra Cuba e incluso la protesta de intelectuales y artistas españoles. Recordemos que Orlando Zapata Mayo era un preso común que cumplía condena en Cuba, entre otros delitos, por la agresión con machete a un ciudadano y que una vez en la cárcel fue reconvertido en preso de conciencia por la llamada disidencia cubana aliada del gobierno de Estados Unidos. Apenas un año y medio después de su muerte, toda su familia ha sido acogida en Miami y apoyada económicamente por las instituciones de Estados Unidos. Un privilegio con el que no contará la familia del preso marroquí fallecido en España. En el caso Zapata, los grandes medios españoles culpabilizaron desde el primer instante al gobierno cubano. Ofrecieron todo su espacio de opinión a la disidencia cubana y a los políticos de las grandes potencias y rechazaron las informaciones procedentes de la prensa cubana por ser versiones oficiales. En el caso de la muerte de Tawami Andawi, han seguido justo el patrón contrario. Han reservado el escaso espacio informativo de la noticia al respaldo de las versiones oficiales de las instituciones españolas y ni el más mínimo a posibles voces críticas. Por ejemplo, la agencia EFE decía que fuentes penitenciarias han explicado que se ha hecho todo lo posible por salvar la vida del recluso. Europa Press entrevistaba al defensor del pueblo de Aragón que afirmaba que no se ha cometido ninguna falta en la protección de los derechos del preso. Los diarios del grupo Vocento cargaban incluso contra el fallecido ya que desoyó todas las peticiones de instituciones penitenciarias para que cambiara de actitud. Los medios que han reflejado de esta manera tan oficial como escueta la muerte del citado ciudadano marroquí resaltan que se trata del primer preso común que muere en España por una huelga de hambre. Una información no del todo cierta ya que en el año 2002 falleció en Cataluña otro preso tras una protesta similar. Además, categorizar al fallecido como preso común ha servido a estos medios para evitar la mención de antecedentes mucho más molestos para el régimen español por su carácter político como las muertes tras sendas huelgas de hambre en 1981 y 1990 de dos militantes del grupo armado Grapo. Los medios españoles han reducido a la categoría de suceso local el fallecimiento por huelga de hambre de este preso inmigrante que no contaba con ningún apoyo mediático o político. Como tampoco han suscitado el interés de los medios españoles los cerca de 500 presos de California, Estados Unidos que han seguido en las últimas semanas una huelga de hambre en demanda de condiciones dignas de internamiento. Mientras, cada una de las huelgas de hambre de disidentes cubanos como Guillermo Fariñas es cubierta, sin ahorro de detalles por estos mismos medios españoles. Y es que, como nos lo demuestran a diario no todas las huelgas de hambre son iguales ni tampoco todas las muertes.